Corte informativo Notimex El futuro de seguridad y prosperidad que requiere Norteamérica se construye con puentes que acerquen a las sociedades, no con muros que las dividan, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. El diálogo que sostuvo el Papa Francisco con los mexicanos, generado por Notimex y el Centro Televisivo Vaticano, fue retomado por diversos medios en al menos tres continentes. En algunos destacan el llamado que hizo el sumo pontífice a la Iglesia Católica a salir del letargo. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirmó que de 4 a 8 millones de mexicanos en Estados Unidos podrían solicitar en los próximos tres años su credencial para votar. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, pidió distinguir las diferencias entre los mercados emergentes, pues mientras países como México y Colombia han respondido al shock con reformas o políticas apropiadas, otros están en recesión como Brasil o Rusia. El ministro en visita, Mario Carrosa, ordenó que los restos de Pablo Neruda sean entregados por el Servicio Médico Legal para que vuelvan a la casa donde el poeta chileno residía en Isla Negra, 124 kilómetros al oeste de Santiago. Maurice White, fundador y vocalista de la agrupación musical Earth, Wind & Fire, falleció a los 74 años en su residencia de Los Ángeles, informaron sus familiares. El entrenador Juan Carlos Osorio dio a conocer la lista de convocados para el juego entre la selección mexicana y su similar de Senegal, el cual se disputará el miércoles 10 de febrero en Miami, Florida. Destaca el llamado al arquero de los Pumas de la UNAM, Alejandro Picolín Palacios. Notimex. Comunicación global. ¡Gracias!